¡Muy buenas tardes a todo el mundo! Amigos aquí, familia Borovic, Irina Borovic, Vitaly Borovic, líderes de la compañía Global Intergold, ya estamos aquí en San Petersburgo, en Rusia, en nuestra fiesta de Navidad, celebrando el año 2016, que fue excelente para nuestra compañía y también para nosotros, hicimos un montón de cosas increíbles, también la compañía ha crecido, tenemos nuestros lingotes propios, nuestra propia aplicación móvil, nuestra oficina en México, que está abierta ya y estamos muy contentos, estamos esperando la siguiente oficina en Asia y realmente nos gustaría desearos muy feliz año 2017, para que tengáis mucho éxito, para que consigáis más sueños, más metas y que ganéis mucho oro, por supuesto. Irina, ¿qué te parece? Pues ha sido una conferencia increíble, todavía seguimos de fiesta, ahí dentro hay una fiesta donde la gente la está pasando muy bien. El 2016 ha sido un año muy bueno para la compañía, mucho oro y mucho dinero para todos los clientes. Quiero desearos en el año 2017 mucho más oro, mucho más clientes y mucho más éxito. Y por supuesto nosotros estaremos para ayudarles en todo. Mucho éxito amigos y nos vemos muy pronto, nos vamos a ver por Asia y después de Asia seguramente vamos a hacer un tour para América Latina, porque aparte de Asia hay muy grandes planes para América Latina. Así es amigos, os deseamos mucho éxito, mucho oro y que cumpláis vuestros sueños. Un saludo desde aquí, desde San Petersburgo. Oro es dinero real.